Sí, nosotros tomamos conocimiento justamente el día de ayer alrededor de las 22 horas aproximadamente a través de un llamado del playero de la estación de YPF Piñeiro que se ubica en el acceso norte de la localidad dando cuenta de que había sufrido un robo de una persona, digamos joven que luego de intimidarlo con un cuchillo le sustrajo la billetera por lo cual justamente dio aviso a esta comisaría y en forma inmediata se constituyó personal policial luego de obtener algunos datos respecto de la vestimenta y características de esta persona se procedió a la detención justamente de un joven de 19 años quien justamente reunió las características aportadas por el damnificado y quien tenía en su poder justamente la billetera sustraída la cual portaba justamente 780 pesos de dinero en efectivo así que consecuentemente es trasladado a esta localidad, a esta unidad donde quedó detenido a disposición de juzgado en turno Bueno, en principio este joven tenía antecedentes, era oriundo de aquí del Bolsón Es un oriundo de esta localidad, se solicitaron los antecedentes al departamento justamente de Viedma los cuales acaban de llegar en horas de la mañana y no registrando mayores antecedentes en este sentido O sea que lo que resta ahora sería declarar ante el juzgado por robo calificado Así es, así es, se tramita una causa judicial por robo calificado donde esta persona está involucrada y posteriormente tendrá que justamente prestar su declaración También hubo una situación en la que sustraen una motocicleta y luego la pueden recuperar, ¿cómo fue esta situación? Es así, nosotros también tomamos conocimiento justamente el día domingo a la madrugada fue esto alrededor de las 3 de la mañana donde un vecino de la ciudad con domicilio en calle San Martín al 2900 aproximadamente quien daba aviso a esta policía de que en minutos antes le habían sustraído su motocicleta se trata de una motocicleta importante, digamos, importante cilindrada marca Honda de 650 centímetros cúbicos por lo que también se comisionó personal en forma inmediata si bien realizó una recorrida y se realizó un operativo cerrojo pero no se pudo dar con el motovehículo sustraído en ese momento y ya en el día de ayer, en horas de la tarde justamente se comunica a un vecino a raíz de haber tomado conocimiento por los distintos medios de comunicación social de la sustracción de esta motocicleta quien dio cuenta justamente que había ubicado esta motocicleta en unos matorrales por lo que se constituyó personal policial y procedió justamente efectivamente al secuestro de esta motocicleta la cual se le están realizando las diligencias correspondientes en este sentido con personal del gabinete de criminalística ya se dio conocimiento también al juzgado de instrucción en turno y ya en las próximas horas se va a hacer entrega justamente de este elemento sustraído a su legítimo propietario Este no fue el único elemento que han podido recuperar también pudieron recuperar otros elementos sustraídos durante el fin de semana Así es, sí, nosotros justamente el personal de la brigada de investigación de esta comisaría continúa realizando trabajos justamente inherente a su función ya de todos los eventos que van ocurriendo y tal es así que en este sentido se logró recuperar un televisor LED de marca Filco justamente que había sido denunciado ya tiempo atrás así que bueno, también se están realizando las diligencias correspondientes a nivel judicial y ya en las próximas horas como mencionaba también se va a poder hacer entrega justamente de este televisor a su propietario Esto fue lo que aconteció durante el fin de semana pero sobre el fin de la semana pasada también intervinieron en un hecho impidiendo que una persona se quitara la vida Sí, en este sentido también se trabajó justamente en una situación difícil digamos cuando se trata de personas que están con una situación depresiva y bueno, en este sentido se tomó conocimiento justamente se concurrió al lugar donde se encontraba una persona justamente con este estado emocional de depresión y tras lo cual justamente el personal de servicio de calle pudo impedir justamente que esta persona se quitara la vida en este sentido no puedo ampliar más datos sino esta información nada más también por ahí también para comentar a la comunidad justamente que también esto fue el día sábado a la noche se tomó conocimiento sobre el ingreso a un local comercial una panadería tal es así que justamente se recibe el llamado de un vecino del lugar quien alerta de la presencia de una persona en el interior de una panadería ubicada en calle Sarmiento y Sargento Cabral por lo que se constituyó también personal policial y encontró en el interior del local a una persona mayor de edad de unos 34 años aproximadamente quien había ingresado al mismo luego de forzar una ventana y bueno, gracias al accionar en primera estancia del vecino por eso es destacar la valiosa colaboración que brinda la comunidad cuando llama al servicio de emergencia, al comando de esta comisaría y debido a esta comunicación y al rápido accionar del personal de servicio de calle se logró detener a esta persona que justamente estaba tratando de sustraer elementos del interior de esta panadería ¿no? ¿no?